¿De qué vale terminar y volvernos a buscar? Si a lo largo del camino somos sendas diferentes ¿De qué vale hacernos daño y volver a lastimar? ¿De qué vale ofendernos y volver a perdonar? Tú eres la luz, yo soy la oscuridad Tú eres el cielo, yo soy el ancho mar Siempre distantes, siempre queriendo amar Y luego odiando Ya lo ves, intentamos tantas veces Y sin embargo, no es posible remediar nuestro fracaso El amor se fue perdiendo con los años Qué difícil intentar, ¿para qué? Ya está bien de lastimarnos, ya no pudo ser Es mejor decir adiós sin nada que perder Es mejor decir adiós y buena suerte Tú eres la luz, yo soy la oscuridad Tú eres el cielo, yo soy el ancho mar Siempre distantes, siempre queriendo amar Y luego odiando Ya lo ves, intentamos tantas veces Y sin embargo, no es posible remediar nuestro fracaso El amor se fue perdiendo con los años Qué difícil intentar, ¿para qué? Ya está bien de lastimarnos, ya no pudo ser Es mejor decir adiós sin nada que perder Es mejor decir adiós y buena suerte Adiós y buena suerte te deseo Nunca te borraré de mi mente Buena suerte, para siempre Te quise, te adoré y no pude tenerte Que encuentres el amor que pueda comprenderte Buena suerte, para siempre Dime por qué, dime por qué, dime por qué Es tan largo el olvido y tan corto el amor Buena suerte, para siempre Que seas feliz, aunque no sea a mi lado Pero yo sigo de ti enamorado Que te vaya bien Es mejor decir adiós, ya no puede ser Bonito cuando comenzamos Es mejor decir adiós Felices momentos que pasamos Es mejor decir adiós Ahora, la rutina nuestro amor ha derrotado Es mejor decir adiós Ya no puede ser, está bien de lastimarnos Chao